Te pongo hop Escucha bien dicho que rezan Hoy no fío, mañana sí Y cuando salga a hacer tus compras Pague y no se ponga a pedir El tendero que hay en mi barrio Tiene pisteado a más de dos Todo el día pide rebajar Ya tienen arco a ese señor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese señor? Que me ataca, que me ataca Debe ser más vendedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transcurrieron días, semanas Donde el tendero yo volví Si viene a pedir más rebaja ¿Por dónde entró se puede ir? Muy serena yo le respondo ¿Cuál fue su desayuno hoy? ¿Será que se comió un tatabro? Conmigo no se me dañó Pide ñapa, pide ñapa Pide ñapa, yo te doy No hay rebaja, no hay rebaja Pide ñapa, por favor Ñapa, quiero ñapa Óyeme ñapa, ya me muer Oye, compra y no pida ñapa Al delé, señor delá Al revés, aburrido es ya Ñapa, dame ñapa Que tanto dar ñapa Óyeme, no pida ñapa Pa'l que compra y no pida piel Óyeme, pa'l que vende Ñapa, quiero ñapa Óyeme, ñapa Ñapa, dame pues Oye, quiero una ñapita chiquitica Aunque sea de ño Al derecho Ñapa Al revés Al revés